ah el primero me dice que vaya con el banco y que de 300 pesos cuando yo bajo el banco que me separan afuera en la tarjeta a mí que agarró el dinero y me dice y me dice vamos a otro banco y me deja el pregunto esa no es la tarjeta entonces uno que sabe la clave y después la tarjeta fue el proyecto no hay amigos no hay nadie ya entiende 10.500 pesos me tumbó de mi tarjeta y se quedó con ella cuando yo vuelva me dispuesto a la tarjeta falsa cuando yo vuelva a ganar 10.500 pesos más el dinero y yo creo que lo busquen que se haga preso por eso porque me busquen mi dinero para que no busquen mi dinero que quede preso porque fue 10.500 pesos que me tumbó ocelito vulgo de la cruz la tarjeta